Señor, Eterno Dios Ante tu altar hoy vengo suplicante A rocar por el alma de mi amparo Que la muerte me ha rematado Y yo sé que tu poder es infinito Que eres igual con pobreza y con riesgo Y es por eso que en ti busco el consuelo para este corazón Si estoy dormido la sueño Si estoy despierto la miro Y por dondequiera que ando Su recuerdo va contigo Y llorando paso las noches Paso las noches Y llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras voy bajando Señor, Eterno Dios Ante tu altar Estoy aquí de enojo Ella se fue Y yo Yo quiero morir Perdónanos Señor Y ruega por nosotros Llorando Llorando paso las noches Paso las noches Llorando Para mi el sol ya no brilla Entre sombras Entre sombras Voy bajando Señor 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 Eterno Mi Dios Ante tu altar Estoy aquí de enojo Ella se fue Y yo Quiero morir Y yo quiero morir Perdónanos Señor Y ruega Por nosotros Y ruega por nosotros Y ruega por nosotros Y ruega por nosotros La reacción Buena La reacción La reacción Yen